Música Nada, aquí el presidente en una ocasión prometió que íbamos a hacer ese puente para el beneficio de esta comunidad de Ugamba. Y en esos momentos, desde ahí se comenzaron a dar los pasos, como fue presupuesto, diseño, estudio de suelo, etc., etc., por instrucciones del presidente y también por la ejecutoria del señor Francisco Pagán, director de la OISOE, hombre que siempre está pendiente a San Francisco de Macorís. Entonces, que nosotros sobremanera le agradecemos el interés que muestra San Francisco de Macorís. En el día de hoy, el señor Pagán viene a poner en posición a los ingenieros que van a trabajar en la obra. Y nosotros estamos agradecidos, tanto del presidente por haber iniciado el cumplimiento de una promesa, y también el señor Pagán en la OISOE. Aquí estoy por instrucciones del señor presidente de la República. Nosotros hicimos los estudios necesarios para poder diseñar un puente seguro. Los estudios de suelo básicamente se hicieron. Los estudios de flujo del agua también se hicieron para diferentes crecidas y para diferentes periodos de retorno. O sea, probabilidades de grandes crecidas del río. Y eso permitió definir una geometría que va a llevar el puente. También eso nos permitió a nosotros elaborar un presupuesto. Como ustedes podrán observar, el suelo de aquí es un suelo que no es muy bueno. Es un suelo malo. Por lo tanto, va a tener que llevar unos reforzamientos en los estribos, o sea, en los aproches donde sale y entra el puente. Recuerden que nosotros iniciamos el hospital de San Francisco de Macorís. Es un hospital que se inició ya hace unos cuantos meses. Y hemos avanzado considerablemente en el hospital de San Francisco de Macorís. Hablo del hospital de San Francisco de Macorís porque quiero decirle algo con relación al puente. Cuando se inicia los trabajos de San Francisco de Macorís, nosotros dijimos que sí, que íbamos a construir los puentes. Ese puente, el día que se inicia el hospital de San Francisco de Macorís, nosotros comenzamos a hacer los estudios básicos. Hoy podemos decir que tenemos un diseño y planos elaborados para iniciar el proyecto. ¿Pero un puente vehicular? Sí, es vehicular. ¿Cuántos carriles? No. Entonces, el puente es vehicular. Es un puente que es la longitud que tenemos ahí. Tenemos que hablar sobre algunas viviendas que hay aquí, ponernos de acuerdo en el camino, que son gente que hay que proteger y cuidar. Y tenemos que planificar bien el inicio del puente. Porque no puedo yo entrar aquí con TX y llevarme esa casita que está ahí o esta que está aquí. Yo no trabajo de esa manera. Ustedes tienen que entender la forma que nosotros hemos venido trabajando con el hospital. Y se pueden dar cuenta que no hemos fallado en lo absoluto, en lo absoluto en el tiempo. Prácticamente se trabajan 24 horas al día en ese hospital. Y ese hospital tiene, es uno de los hospitales más seguros que hay en el mundo porque tiene los famosos aisladores sísmicos. Que en América, la cuenca del Caribe, República Dominicana, América Central, no tiene un hospital con aisladores sísmicos. Una nueva tecnología. Nosotros estamos trabajando de esa manera. Prometimos, cuando esté avanzado el hospital, que se haya salido ya de la fundación y de la base, iniciamos el puente. ¿Para cómo iniciarán los trabajos? Espérese, espérese un momento. ¿Para cómo iniciarán? Porque ellos dicen que están ya cansados de tantas promesas. Aquí no, óiganme bien. Cuando yo inicio algo, lo termino. Usted puede ver lo que pasó en el hospital y lo que está sucediendo en el hospital. La muestra la tienen ahí. Nosotros vamos a iniciar ya esta semana, la semana que viene va a tardar. ¿Habrá necesidad de comprar viviendas? No sé, es decir, ahora mismo vienen los contratistas. Viene un equipo nuestro de hoy soy. Y entonces el aprocho y la entrada se va a resolver. ¿Resupuesto? Creo que andan los 99 millones o 100 millones. Aproximadamente, te voy a decir, no recuerdo bien el dato, pero por ahí es que andan. ¿99 millones? 100 millones póngale porque esa es la realidad.